¡Niam! ¡Vamos a probar! ¡Niam! 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 ¡Vamos a probar! Oye, Chini, ¿qué fue eso? Mi próxima ronda de bizcochos, Casey. Espero que hayan quedado mejores que estos. No sé si eso será posible, Chini, pero veamos de todas formas. ¡Aquí están! ¡Wow! Chini, estos bizcochos tienen distintas formas también. ¡Más miembros de nuestra familia de bizcochos! ¡Ah! Pero ya tenemos a papá bizcocho, a mamá bizcocho y bebé bizcocho. ¿Crees que hay espacio para más? ¡Claro que sí, Chini! ¡Mientras más, mejor! Bueno, este puede ser abuela bizcocho y este abuelo bizcocho. ¡Ah, sí! Porque sí parece un abuelo, ¿verdad que sí? ¡Así es! Deliciosos los bizcochos que hay para probar. ¡Una familia de bizcochos diversión será! ¡Niam! 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 ¡Vamos a probar! ¡Niam! 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 ¡Vamos a probar! ¡Wow! Bien, con estos bizcochos tenemos un papá, una mamá, un bebé, una abuela y un abuelo. ¡Sí, así es! ¡Es la familia de bizcochos completa! ¡Oh! ¡Aún no, Chini! ¡Aún nos queda este bizcocho!